Esto es un bloque gigante de Lego Estos son dos bloques gigantes de Lego Cinco bloques gigantes de Lego Diez bloques gigantes de Lego Veinte bloques gigantes de Lego Cincuenta bloques gigantes de Lego Cien bloques gigantes de Lego Doscientos bloques gigantes de Lego Estos son quinientos cubos gigantes de Lego Y un streamer, ¿está por ahí? Me he prestado para esto Y me estoy arrepintiendo ya Estaba muy buena la ensayimada, es que me ha puesto Lego Pero la verdad ¿Qué? No, no, no No te acerques a la mitad Y ahora tenemos Mil bloques gigantes de Lego ¡Oh! ¡Bienvenidos a este nuevo video! Soy MyCrack Yo, Rodri Es uno de mis compañeros de piso Y bueno, en el día de hoy vamos a estar haciendo La torre del Lego más alta del mundo ¿Y sabéis que va a ver arriba del todo? ¿El qué? España Es un meme, ¿vale? Es una coña, en fin Cada uno que se toma el humor, como quiera Bueno, pues eso, hemos comprado un montonazo De bloques de Lego gigantes Y la idea es hacer una torre de Lego Tan alta como mi casa Va a ser difícil, lo bueno es que hoy no hay viento Que un montón ¿Tú sabes lo que mide nuestra casa? Sí, tiene tres pisos, ¿vale? Entonces, vamos a ver si podemos hacerlo Porque claro, hay un momento que vamos a tener que construir Desde las ventanas, en fin Vamos a ver como nos las ingeniamos para hacerla Y a ver que sale Pues una torre más grande que... ¡Espaix! ¿Tú sabes cuántas piedras se necesitan Para hacer la torre más alta del mundo? Hombre, esta me parece poca, la verdad Sí, esta ha quedado muchas ¿No has visto el garaje, no? ¿No? ¿Vos has visto el garaje? ¿Nuestro garaje? Tienes que hacer la sorpresa que te tengo ahí ¿Qué tienes ahí? ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, mira lo que te tengo No, no lo estoy, ibas a flipar, eh A ver, a ver que yo voy a hacer Mira, mira, mira A ver Toda la caja Enterita Pétala de bloques A ver, May, pero eso son muy pocas Muy pocas Espera, no has visto lo que tiene detrás Salud, ¿qué es lo que más viven lo que estás en el ojo? ¡Mira! ¡A falta ese!" ¡Otro te voy a salir! ¡A falta cerca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mai, que está en mi casa! ¡Pero un día vas a meter un elefante en Casinovela de cuenta! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, esto casi... ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Que salva Javes esta! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que la idea es esa, si a la gente le gusta el vídeo haremos también castillos, bunkers, casas... Puedes tener una habitación de Lego Madre mía, madre mía, pero son muy... Buah, qué guapo, qué guapo Vamos a subirlo Cuidado, cuidado Perdón, perdón, hay muchas, no pasa nada Una caja pesa poco, pero en total todo eso son 150 kilos, son mil piezas de Lego Eso es como un elefante pequeño, ¿eh? Sí Son las dos últimas, tiene que sí, por Dios Me parece poco No, la verdad que ya... Esta es la mitad No, 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 no Me arrepiento de haberte dicho que era muy poca Vamos a abrir las cajas para la intro, lo que habéis visto antes de la intro Y continuamos Y, por favor, vamos a subirlo ¡Vamos! 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 Ya tienes tu vídeo, Miquel, cara, ya tienes tu vídeo, ya está. ¡Pernoso, p***o! ¿Te has hecho mucho like? Repite eso, tío, repítelo. Eso, eso, eso no se repite. Y ahora aquí ya tenemos listas las piezas gigantes de Lego, vamos a comenzar con la construcción de la torre, entonces bueno, vamos a empezar a hacerla desde aquí abajo. Y según se vaya haciendo más alta, como no llegamos, pues vamos a empezar a construirla desde el segundo piso, desde mi habitación concretamente, y desde la flotea de la casa. ¡Oye mia! Como es muy difícil construir desde las ventanas y hay peligro de que nos caigamos, lo que vamos a hacer es, pues construir la torre a partes, vale, pues haremos una parte aquí, otra en la planta de en medio de la casa y otra arriba del todo, y pues las vamos a asomar por la ventana y tratar de encajarlo. Y bueno, tiene papel de film porque como la torre pesa mucho, pues si lo sujetas desde arriba, lo de abajo se cae, si no, luego se lo quitamos. Y esperemos que la torre, como digo, no se caiga porque va a ser muy alta y aunque no haya viento, pues tampoco es muy ancha, ¿no? Entonces lo mismo al ser tan alta, hacer ¡yuuuh! ¡Pum! Ahí, ya me he cansado, ya me he cansado, ya me he cansado. Hay un problema, hay un problema. Solo uno. Y es que tengo piezas que son de un bloque, ¿vale? Vale. Estas no se agarran. No. Entonces lo que vas a hacer es, construimos... ¿Las primeras de estas? Claro. Vale, vemos. Así, dobles así la torre, luego, como hay de estas mucho menos, dos capas de cubos de estos. ¿Dos capas? Dos capas, sí. Vale. Las partes que no hemos juntado antes, las juntamos. Ah, mire. Y ya se queda todo fusionado. Vale, vale. Así. Y ahora otras dos capas de bloques de estos pequeños. De los pequeños. Claro. Vale, creo que lo tengo. Yo creo que así va a salir bien. La estrategia es buena. Sí, sí. Vale. Bueno, pues como podéis ver, ya va avanzando, casi. Si, pero si no llego, hemos ido ya por la escalera, la tienes justo detrás Escalera Soy el hombre de escalera, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado hombre, cámara Cámara, cuidado, no te caiga Toma Mike Que no Mike, Mike Cógela Cuidado Creía que me la tirabas, chaval Bueno, como podéis ver, chicos, ya apenas llego, nos está costando mucho construir y eso que estoy en la escalera Toma Mike Así que, ya lo siguiente Oye Cógelo Mike La siguiente va a ser construir desde la ventana ya Bajo No te agarres a la torre, Mike No te agarres a la torre, Mike Vale Vamos a empezar una nueva torrecita Que la tenemos aquí Y nos la vamos a llevar a mi habitación Y la ponemos desde la ventana, a ver A ver si podemos ensamblarlo, va a ser difícil, pero lo vamos a intentar Seguro que si hombre Vamos a intentarlo Bueno, ahora que tengo este mazacote, que por supuesto no, no lo puedo levantar porque si lo levantamos se desarma Vamos a embalarlo todo bien, darle una vuelta más Que no balar, eh Mike Y aquí comienza el ensamblaje épico ¿Cómo terminará? ¿Se ensamblará bien? ¿Se caerá la torre? Pronto lo averiguaremos ¡Preparen sus traseros! ¡Señores, señoras, niños y niñas! ¡Porque aquí viene! Pueden ocurrir tres cosas Que el ensamblaje sea perfecto Que la torre que estamos ensamblando se caiga O que un youtuber se caiga Con la torre en el intento de ensamblarla Y... ¡Aquí se viene el ensamblaje! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Parece que está costando! ¡Pero sí lo están logrando! ¡La torre está ensamblada! Aunque un poco mal Omitiendo ese pequeño defecto de fabricación Retiramos el papel de film transparente Con mucho cuidado Para no balancear demasiado la torre Y dar por concluido el primer ensamblaje Pues tras algunas dificultades hemos conseguido ensamblar la torre El problema es que una vez que la hemos puesto Que la hemos puesto un poco mal Ya no la podemos levantar porque pesaba demasiado Así que lo que hemos podido levantar Lo hemos puesto otra vez bien Para que al menos todo el peso de la torre Esté en la misma vertical Y así pues no se caiga Lo malo es que estáis viendo que se está tirando un poco hacia la derecha No sé por qué Y bueno, esto ya... Vamos a intentar construir un poco desde la ventana Y nada, a ver hasta dónde podemos estirar la torre Que evidentemente pues es un reto Entonces en cualquier momento se nos puede derrumbar Esperemos que consigamos al menos hacerla llegar hasta lo alto de la ventana Sí, ¿no? Y ya el problema va a ser lo siguiente Que no se cae en la torre sola La vamos a tirar ahora después ¡Hasta chulo! ¡Hasta chulo! ¡Hasta chulo! Bueno, pues estoy ahora listo Sí, 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 sí ¿A dónde lo enviamos, Mike? ¡A Wakanda! No Haceme un sorteo, Mike Enviamos esto A toda la gente que den like a este video Yo veo... Había pensado hacer cosas rubios y decir Venga, sorteo los limones 4K Sorteo una pieza cada subrito Pero luego es imposible enviarlos Es muy difícil Se va a caer, ¿eh? ¿Lo crees? Hay que tirarlo para delante No Un poquito más Si, si Ostras mira que gira esta, ¿eh? Unboxing Lo peor es que la torre está Que mide dos pisos de altura O tres Mira suelta suelta Está inclinadisima hacia allá Como salga la vecina Y me da la torre inclinada de pisar encima de ella Va a flipar suelta, no se cae, ¿no? Suelta 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 Es que hay viento, hay viento y justo va para allá A lo mejor está inclinada por el viento Bueno pues hemos hecho lo que hemos podido Que no se te caiga, ¿eh? Yo no puedo aguantar mucho más, ¿eh? A ver, ahora mismo suéltalo, no se cae, ¿no? No, no, no A ver, no se cae, ¿no? Suelta, suelta No se cae, no se cae El problema es que hemos usado solo unas 600-700 piezas Nos han sobrado pues todas esas Y bueno, como no podemos elevarlo más Ni lo vamos a dejar así Vamos a derribarla Es mi parte favorita Agarraos A ver, yo digo de darle un patadón Y tú al mismo tiempo la inclinas para allá Claro, para evitar... Claro, que no queremos que vaya para allá No, no Bueno, pues ha llegado el momento que todos estamos esperando Estamos captando con Una cámara Dos Tres Cuatro Cinco Que es un dron Y seis Mi móvil Le voy a dar un patadón a esto Y a ver qué pasa Cuidado, Mike Va, ¿eh? Tres Dos Uno ¡Hasta ahí! ¡Pasad! ¡Esto es a ver! ¡Pasad! 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 ¡Ha sido una locura! ¡Pasad! ¡Pasad! Creía que iba a caerse hacia allá Y casi se me viento encima Ha salido como… Como las torres así más abajo Sí, 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 sí Pues bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Si no es así, darle like, apoyarlo Y haremos más cosas locas Con bloques gigantes de Lego ¡Uhú! ¡Uhú!